¡Hola! Voy a contarles la historia del autor de una de las historietas más exitosas de una época, Snoopy. Su creador es Charles Chul. Charles Monroe Chul nació el 26 de noviembre de 1922 en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Autor de la conocida tira cómica Pernut, protagonizada por Charlie Brown y su pandilla. A lo largo de su vida dibujó 17.000 tiras cómicas y gracias también al merchandising derivado, se convirtió en el dibujante de cómics de más éxito en la segunda mitad del siglo pasado. Creció en la ciudad de St. Paul, capital de la escuela de educación Richard Gordon de St. Paul. Se convirtió en un adolescente tímido y solitario, tal vez como el resultado de ser el más joven de su clase en Central High School. Después de la muerte de su madre, en febrero de 1943, se alistó en el ejército de los Estados Unidos, siendo enviado al campamento Campbell en Kentucky. Dos años después, se embarcó hacia Europa para luchar en la Segunda Guerra Mundial como líder de la escuadra de infantería de la 20 grados División Brindada de Estados Unidos. El horror de todo lo que vio en esta época lo volvió más escéptico con el género humano. Después de dejar el ejército en 1945, comenzó a trabajar como profesor de arte en Art Instruction INC. Los dibujos de Chul fueron publicados por primera vez por Robert Ripley en su columna Ripley, Believe It or Not. Sus primeras tiras cómicas regulares, Bill Falks, fueron publicadas entre 1947 y 1949 por el ST Paul Pioner Press. Esta viñeta también presentó un perro de aspecto bastante parecido a Snoopy. En 1948, Chul vendió la historieta al Saturday Evening Post. Aquí se publicaron 17 historietas creadas por él. En 1949, Chul se acercó a United Petroleum Syndicate con sus mejores tiras cómicas de Lil Falks, logrando comercializar su obra. Por lo que Pernut literalmente significa cacahuates, pero en sentido figurado se usa con el significado de pequeñeces, razón por la cual en sus historietas nunca aparecen adultos. Hizo su primera aparición el 2 de octubre de 1950. Con el tiempo, se convertiría en uno de los más populares cómics de todos los tiempos. También publicó una tira acerca de los deportes, llamada East Only a Game. Aunque solo entre 1957 y 1959, pues abandonó su creación debido al tiempo que le demandó Pernut. Durante los años 70 y 80, ganó una considerable cantidad de dinero que empleó en parte en ayudar a los necesitados. En noviembre de 1999, Chul sufrió un infarto y después se le descubrió que tenía un cáncer de colon. Producto de la quimioterapia, además del hecho de que ya no podía leer o ver con claridad, Chul anunció el 14 de diciembre de 1999 su retiro a la edad de 77 años. Chul falleció de un infarto agudo de miocardio el 12 de febrero del año 2000 en Santa Rosa, California, Estados Unidos. Su última tira cómica original fue lanzada el 13 de febrero del año 2000. Al día siguiente de su fallecimiento, dio a la luz su última tira cómica. Chul dejaba atrás de sí casi 50 años de trabajo diario ininterrumpido, creando una historieta diaria sin asistentes. Sin duda alguna, su mayor legado fue la historieta de Snoopy, la cual cautivó por su ternura y simpleza. Así terminamos con la historia del creador de Snoopy, una de las historietas y luego serie de TV más exitosas y representativas de una época que muchos recuerdan con cariño. ¡Gracias!